Están precisamente notificando que del día 3 al 7 de julio se va a poder hacer la captura de estas evaluaciones. Recordar a los padres de familia que ellos si entran a la página de consulta de calificaciones del CIE, pueden revisar qué calificaciones se le capturaron a sus hijos. Si no les aparece todavía la captura, bueno, es que están en proceso de subirla a las escuelas, pero debería ser del 3 al 7 de julio. El tercer trimestre es el último, ya es el que nos define ya el promedio. Y hablando de promedio, pues también ya nos dan las fechas para la descarga de las boletas y de los certificados. Nos están mencionando para preescolar y secundaria, descarga de boletas y certificados del 10 al 13 de julio y para primaria del 14 al 28 de julio. Gracias. Gracias.